Bueno, hay que retomar lo que quedó pendiente el viernes. Hay que decidir sobre el desfile y la que va a definir todo es Ivette. Bueno, supongo que en dos días habrás pensado qué decisión tomar. ¿Qué dices? Yo creo que lo mejor es recuperar lo perdido en el menor tiempo posible. ¿Entonces? Yo creo que hay que ser audaces y apostar por el desfile. Estoy contigo, Lucy. ¿Qué? ¿Por favor, tú también con esa locura? A ver, ¿se puede saber en base a qué experiencia estás tomando esta decisión? ¿Qué cosas has manejado antes? Estrella, por favor. Ah, no, ya sé. Ya sé qué cosas has manejado antes. ¿Quieres saber qué cosas hacía nuestra socia antes? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? No, 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 mejor se lo digo yo. Nuestra socia regentaba una casa de citas. ¡Esa es su gran experiencia! ¿Tú quieres que cuente mi experiencia? Muy bien. Sí, fui una mami. Estuve en el negocio. Espero que esto no te escandalice ni cambie tu opinión sobre mí. Al Edén iba tanta gente. Facturábamos tanto como Capulí. ¿Y tú, Estrella? ¿Qué has hecho tú? Además de llevarle las cuentas a mi mamá. No tienes idea lo que es lidiar con una jauría de hombres ansiosos. Además de pagar los gastos, de pagar los tragos, de pagar los sueldos, de pagar las inspecciones. A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos un poco, por favor. Bueno, yo ya di mi voto. Permiso. No era necesario humillarla así, Estrella. No la podemos juzgar. Todas hemos vivido lo nuestro. Yo fui criada por un narcotraficante de drogas. Y Benny, tu pareja, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, sí, ya sé. No fui de boca. La verdad es que creo que tengo las hormonas alteradas y me hacen estar fuera de control. Bueno, creo que Ivette se merece unas disculpas. Sí, sí, tienes toda la razón. Y mira, con respecto al desfile vamos a acatar lo que diga la mayoría. Ya está, no se digan más. Discúlpame por haber estado tan fuera de lugar. Ay, ya, por mí no te preocupes, todo está bien. Ya, pero discúlpame, pues. Dí, disculpa, Estrella. Ay, ya, sí, te disculpo, Estrella. Ya. Ay, no seas fonsa. Ay, no sé, estoy, pues, alborotada. Ya. ¿Y ya decidieron qué hacer? ¿Por qué votaste? Mis socios eran el anuncio. Mira, yo sé que estoy de sapo acá, pero... Estreguita me contó y... Y me dijo que hoy día decidían, entonces... ¿Por qué tuviste que decirle, ah? Ahora hasta Lucy lo sabe. ¿Qué cosas? Estrella le contó todo a Lucy. En mi cara. Le dijo que yo regentaba una casa de citas. ¿Por qué tuviste que ser tan indiscreto, Benny? ¿Por qué tuviste que contarle sobre mi pasado a tu mujer? ¿Por qué? ¡Gracias!